Estamos aquí haciendo contacto con Tierra de Fox 106.5, pues para más allá de las urnas, un segmento dentro de mi programa y hoy día tengo pues a Marcela Aguiñaga, candidata asambleísta por Guayas, Distrito 3, Alianza País. Marcela, bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, te diste un tiempo en tu agenda, en tu aprendada agenda, Dios mío. Sí, bueno, gracias Mariela por la invitación. Sí, también dejé un, por un instante dejé el uniforme de Alianza País. Claro, porque te veo siempre como en traje de campaña, ¿no? Sí, 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 siempre. Acabamos de terminar una caminata hace muy poquito y bueno, bueno, tuve tiempo para cambiar mi venir. Claro que bueno, qué bueno. ¿Cómo ha estado últimamente la campaña? ¿Cómo lo has vivido? Bien, a mí me encanta la campaña. La verdad es que a mí me encanta muchísimo hacer campaña. Es intensa, es agotadora. La verdad es que la familia ahí, tenemos que reconocer la comprensión de la familia. ¿Quién te tiene que comprender? Bueno, en este caso, todos. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, el novio que lo tengo un poco abandonado, ya le dije. Cuéntame de tu novio. Porque en estos días él no vive en Guayaquil, entonces normalmente o yo iba a Manaví, o él venía de Manaví y ahora estamos un poco complicados porque yo inclusive los fines de semana estoy trabajando. Ya. Sábados, que son los días que más actividad política haces. Así que bueno, ahí toda la comprensión del caso. Claro, imagínate. No puedes. Además estás provincial. Estoy provincial, estoy por Guayas. Ajá. Porque si fuera nacional, fueras a Manaví también, pues. También. La otra vez fui candidata nacional y por eso recorrí todo el país. Y bueno, y tengo grandes amigos en Manaví. Trabajamos hartísimo en el tema del, luego de ayudar a las familias en el tema del terremoto, porque de paso mi novio es de Manta. Claro. Y Manta, como tú sabes, tuvo una afectación terrible. En la zona cero, ¿no? En la zona cero. Bueno, estuvimos ahí ayudando a los rescatistas, colaborando. Trabajamos un montón de tiempo allá y bueno, todo mi abrazo solidario a todas esas familias pues que pasaron, no solamente la pérdida de lo material, ¿no? Las pérdidas de vidas humanas, de familiares. Es terrible, sí. Sí, todavía te encuentras casos de personas que quedan con más trauma. Que están afectadas emocionalmente también. Emocionalmente. Pero sabes que al mismo tiempo son las personas más optimistas. Porque como perdiste todo, estuviste arriesgando la vida. Esa es la vida, Marcela. Y sabes que son los más optimistas. Claro. Dicen, somos maravitas, vamos a salir adelante, somos guerreros. Mire, un espíritu que la verdad es que uno dice, uno no tiene problemas la verdad una vez que ve eso. Claro, claro que sí. ¿Cómo es Marcela enamorada? ¿Cómo es Marcela enamorada? A diferencia de cuando no estás enamorada. Bueno, soy bastante detallista. Siempre me doy el tiempo de pasar con la familia, tanto con la familia de mi novio. Ellos son muy familiares, bueno, típico de manavitas. Típico de comida. ¿No te engordaste? ¿No te has engordado en manaví? Bueno, ahora he bajado de peso por la campaña, pero subí 10 libras. Y claro. Porque te ven delgada. No, mi hijita, qué delgada que estás. No, no, no. Métale comida cada rato. Es que donde no hay comida no existe manaví. Además que todo es alrededor de la mesa. Claro. La sobremesa tres horas, bueno. Las penas, los debates familiares, las decisiones. Sí, sí. Todo es alrededor de la mesa. Las trágicas. Sí, es impresionante. Te levantas de la mesa y hasta aquí. Claro, no, pero realmente es increíble que me encanta porque yo soy también de una familia súper hogareña. Son cinco ustedes, ¿no? Somos cinco hijos, papá, mamá, un hermano de crianza que mi papá crió y que es como hermano nuestro. Y bueno, todo también es muy familiar. Justamente ayer fue el día, el cumpleaños de mi padre, cumplió 72 años y estábamos muy contentos de celebrarlo. Mi papá se llama, su segundo, su nombre, él se llama Javier, Rúzbel Javier, pero le decimos Rúzbel. Ya, por pregarlo. Entonces, por molestarlo. Bueno, quiere pregarlo. Y mi hermano, mi hermano menor, que es súper payaso, le dice Rúzbel el inmortal. Entonces, mire, papá, porque ya atravesó la barrera de los 70. Entonces, ahora sí dice, mire. No, pues si ahora atravesan la barrera de los 90. Ah, bueno, pero mi papá. La abuelita de tu novio, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Bueno, doña Jesús, no creo que pueda decir al aire cuántos años tenga porque si no me mata. No, no creo. Pero tiene más de ochenta y tantos. Claro. Pero está increíblemente. Está como nueva. En todas sus capacidades, súper lúcida. Y bueno, yo la quiero muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un beso. Marcela, ¿te mantienes tú muy bien? ¿Cuál es tu rutina? Porque el estrés también puede de repente como tenernos los pelos de punta, ¿no? Entonces, esto de ser bella y ser política, a veces como que tú dices, ¿cómo se hace, ¿no? Bueno, las mujeres siempre tenemos como que el estándar más arriba, ¿no? Ya, claro. Tenemos que ser bellas, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser delgadas, tenemos que estar cumpliendo con todo. La vara más alta. Claro. Sí, sí, sí. Ciertamente las mujeres tenemos siempre una exigencia mayor en la sociedad. Y nos demoramos más, ¿no? Para ir a las entrevistas. Todos. Los hombres se ponen un saco, una corbata, chao. No, por supuesto. Pues yo para ir a un medio de comunicación a las siete de la mañana tengo que conectarme a las cuatro y media, cinco. Claro, así pasa, claro. Pero bueno, yo creo que ahí lo más importante es darse tiempo para todo. La organización es sumamente importante. Yo no tengo hijos, por lo tanto, tengo un tiempo adicional que me permite hacer ejercicio, hago dieta. Bueno, ¿cuándo hay que hacer dieta? Porque cuando no hay que hacer... Claro, no. Ahora mismo que he bajado 10 libras de peso... Pero por caminar. Por caminar hartísimo. Bueno, yo sí, ahora como todo lo que me pongan y me brinden en estos días, ¿no? Que he dejado mi bicicleta un poco abandonada. La verdad es que extraño mucho hacer ciclismo. Ahora más bien hago otro tipo de ejercicio, hago más aeróbicos, cardio, para mantenerme. En estos días no, porque como he estado dedicada a la caminata, estoy caminando casi que cinco, seis horas diarias. Wow. Bueno, eso ha hecho que me mantenga en mi peso. Pero yo creo que lo más importante, como siempre, es nutrirse el intelecto, el alma, hacer cosas que te llenen. Pero tienen que tener calo salchicha. Claro, pues de todo. Que tú eres bien guayaca, ¿no? Aquí tengo mi nota. Yo soy súper guayaca, calo salchicha, guatita, lo que sea. Cangrejos. Amo los sándwiches de chancho. Ajá. Que, por cierto, en otro programa me llevaron a comer sándwiches de chancho y creían que no iba a comer, pero yo como ahí desde que era muy chiquita. ¿El mejor recuerdo de tu niñez? Tengo muy buenos recuerdos. Yo creo que los mayores recuerdos es los viajes en familia, comer. Hace muchos años había un lugar aquí distante, Huequi, que se llamaba El Pollo Dorado, que íbamos todos en familia. Yo creo que son los mejores y gratos recuerdos. Claro, eso es lo que tienes de tu niñez. De toda la vida. Y el ser, tú eres única hija dentro de tu... Única mujer. Y ese recuerdo, ¿qué tal? ¿Porque eres como preferida de tu hermano o te pegaban? O sea, o eran alevosos los manos. No, eran alevosos. Eran alevosos, pero... Pero tú también dedicaras fuerte, Marcela. Pero claro, pero es que me tocó aprender a convivir con hombres. Así es. Bueno, la primera vez mi papá los ubicó a todos mis hermanos. Y la segunda vez me dijo, aprende a defender. Coge un bate y pégale. Porque así es la vida. Así es la vida. Y desde ahí aprendí a defenderme. Y yo tengo muy buena relación con mis hermanos. Soy como la hermana... ¿Protegida? Claro, la chiquita. No, no. Todo lo contrario. ¿Te celan? Soy la hermana como que un poco... Todos mis hermanos me escuchan. Ya. Como que la dirige un poco la familia. La que es más fuerte. Ah, no te creo. La que si mi papá está enfermo, todos ñañas, ¿qué vamos a hacer? Toma la decisión. Sí, mis papás tienen alguna necesidad ñaña. ¿Te pareces a tu suegra? Sí, todo el mundo dice eso. Inclusive mi novio dice, lo verdad es que te pareces hartísimo a mi mamá. Yo dije, Dios mío. Claro, claro. No puede ser. A Lucía, claro. Claro, claro. Así que tenemos caracteres... Una señora muy conocida, Manavita. Tenemos caracteres un poco parecidos. ¿Y eso es un problema? Sabes que no sé si es un problema. Nos llevamos bien, nos respetamos. Tenemos nuestras diferencias también ideológicas en un momento determinado, pero nos respetamos. Yo creo que tanto como yo la admiro, ella me admira y eso creo que es la clave del éxito en una relación. Un montón, pues, ¿no? Además que también mi novio es... Ellos son... Hay matriarcado total ahí. Entonces, ellos son muy familiares en torno alrededor de su mamá. Y yo eso, más verlo como una crítica, lo veo como una... Lo admiro. Porque ahora mismo que estamos en una sociedad de crisis de valores, el que un hijo respete a su madre, esté preocupado dónde está su mamá, que el domingo está sola, vamos a visitarla. Qué lindo, ¿no? Compartamos con ella. A mí me llena de satisfacción. Yo creo que eso es lo que yo quisiera el día de mañana si tuviera una hija que se encuentre con alguien así, que la quiere y la respete. Entonces, yo la verdad es que admiro mucho eso de la familia de mi novio, de mi casi suegra. No es mi suegra todavía, pero bueno, oficial, digo. ¿Tú te vas a casar? Bueno, no lo sé. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Las cosas tienen que darse en el momento perfecto. Esta frase de que Dios siempre sabe cuándo te pone las cosas y por qué. Bueno. ¿Tú no estás apurada? No, no tienes apuro en ese tema. No, no tengo apuro. Aunque todo el mundo nos casó el año pasado. O sea, yo toda la semana me enteraba que estaba casada. Yo no escuché. Yo no escuché. Sí. Es más, un día mi mamá me puso contra la pared. Y Clara, me dijo, por favor, ¿te has casado? No me he casado. Te prometo que si me caso, te aviso. Te invito. Por supuesto. ¿Qué pasó, Marcela? Te invito. ¿Cómo te vas a ir a invitar a tu mamá? Sí, imagínate. Así que bueno, ya. Pero no, no tenemos ningún apuro. Yo creo que este tiempo lo que hemos hecho es conocernos. En las agendas de trabajo intensas. Él como empresario también en su tema privado. Así que bueno, hemos podido compenetrar mis actividades con las de él. Y ahí vamos a avanzar. ¿Qué te dejó el divorcio? ¿Qué me dejó el divorcio? Mira, al principio, primero que yo me llevo súper bien con mi ex esposo. Actualmente. Pero no en el momento del divorcio. No, en ese momento no, porque todo el mundo está en crisis cuando se divorcia. Pero... Pero inclusive luego de él, yo soy muy amiga de sus hermanas, de sus papás. Entonces, su papá es un periodista que fue muy famoso aquí, deportivo, Mauro Velázquez. Ah, yo te creo. Sí. Bello, Mauro. Lindo, lindo. De primera. De primera, un hombre inteligentísimo. Yo los admiraba muchísimo. Hoy está muy enfermo. Ajá. Muy, muy enfermo. La mamá de Mauricio, también una señora extraordinaria, doña Elena. Yo siempre me llevo súper bien con mis suegros. Ya. A diferencia de lo que se dice, ¿no? Pero también era manavita. Por Velázquez, claro. Los Velázquez son manavitas, por supuesto. O sea, el segundo... O sea, me ando persiguiendo manaví, para que veamos. ¿Qué pasa con Guayas? ¿Qué pasa con Guayas? Sí. ¿Es diferente estar con un manavita? Yo nunca he estado, por si acaso. ¿Y yo soy manavita? ¿Y yo soy manavita? O sea, es que todos son los que... O sea, tenemos así lo contrario. Siempre dicen que los manavitas son súper machistas. ¿Es verdad eso? Pero son más mandados también. Ah, son mandarinas. Sí, 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 sí. No lo he visto alrededor mínimo. Lo que pasa es que hay que hacerlo... No lo he visto en mi familia. Hay que hacerlo inteligentemente. ¿Ya? O sea, ellos no tienen que saber que tú los mandas. Ah, ok. Yo creo que esa es la clave del éxito. A ver, explícanos. ¿Cómo se hace eso? O sea, simplemente al fin del día sales tú con lo que quieres. Claro. Te llevas la razón, pero le haces creer que él ha tomado la decisión. Claro. Entonces yo creo que eso es actuar inteligentemente. ¿Tú crees que un hombre siempre quiere como proteger a una mujer? Y si una mujer pues no es como... Tiene como un aspecto que se la quiere proteger, pues no funciona. Yo creo que todos los hombres quieren como protegerte, pero existimos mujeres que no necesariamente buscamos protección. Buscamos un compañero. No queremos a alguien que camine detrás nuestro ni adelante nuestro, sino que tenga el mismo objetivo de vida que tú tienes. Y yo creo que eso es difícil, porque las parejas a veces comenzamos queriéndonos mucho. Y yo creo que eso está bien. Es decir, cuando te quieres casar, te quieres casar para el resto de tu vida. Pero en el camino nos vamos separando de los objetivos en común. Ahí yo creo que comienza el... El problema. La terminación o los problemas de una parte. Claro. Yo creo que así también me pasó con mi matrimonio. Teníamos objetivos al principio en común y luego por cosas de la vida, cada uno se había planteado un reto distinto. Donde no teníamos caminos cruzados. Y ahí yo creo que comenzó la complejidad. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Estás casada siete años. Wow, bastante. El siete es el año, mira, o te quedas o se acaba. O se acaba, tal cual. Sí. Así dicen, ¿no? Dicen porque ya no se huele igual. Que el tema de las feromonas es importantísimo, ¿no? Yo no sé, yo no sé. Te han contado. Me han contado. Sí, me pasó una vez. Sí. Pero no, yo creo que ahí tienes que tener muchas cosas. El matrimonio no es fácil, es complejo. Pero tú tienes que admirar a la persona con la que estás, respetarla. Para mí eso es básico. Y tú eres buena alumna, Marcela. Era buena alumna en las materias que a mí me gustaban. En las otras era regular. Más como de filosofía y eso, ¿no? Todas, historias, geografía, gramática, literatura. Eran de mis materias favoritas. ¿Matemática? Muy mala, muy mala. No te interesó nunca. La verdad es que aprendí las operaciones básicas, yo creo que con obri gracias al Espíritu Santo. Pero bueno, ahí mis padres me reforzaban. Tenía la posibilidad de que mis padres tenían la capacidad de ponerme profesora en las tardes, que me ayudaba con las tareas. Que te empataban. Y hacía que pase el año. ¿Cómo entraste a la política así, de manera... Sorpresiva. ¿Por qué? Porque no tenía entre los planes ser política, pero hay una frase que siempre recuerdo de Rafael Correa, que me dijo una vez, si las personas buenas y honestas no quieren hacer política, ¿quién entonces? Te lo dijo a ti directamente el presidente. ¿Y en qué momento te lo dijiste? Cuando me ofreció ser ministra de Ambiente. Ajá. Y posterior. Tú no habías hecho nada en política, solamente habías sido militante. No, ni siquiera militante. ¿Sí, no? Había sido una profesional, estaba dedicada al ejercicio privado, profesional, como abogada. Tenías tu consulta. Hasta que un día un grupo de compañeros de la Católica nos dijeron, mira, hay este nuevo ministro de finanzas, que es una locura. Vamos, que es de la Católica. La gente de la Católica se había organizado entonces. Desde el que el presidente era ministro. Desde el que el presidente era ministro. Y que estaba ya de candidato. Fuimos a un evento, si no me equivoco, en Santa Lucía o en Palestina, en un mítin que él daba. Y bueno, como un militante más, ahí parada, dije, este es el nuevo presidente del Ecuador, voy a votar por él. Y desde ahí me involucré en el gobierno de Rafael Correa. Claro. Y ya luego, cuando fuiste ministra, que... Luego él me propuso ser ministra y posteriormente eso me propuso ir de candidata a la Asamblea Nacional, que no entendía muy bien cómo iba a ser el rol de ser política, luego haber sido una ejecutora en el ministerio por muchos años. ¿Qué cualidades crees que vio en ti el presidente? Yo creo que son algunas cualidades importantes. Primero, creo que la lucha férrea, la convicción. Una mujer de pasiones, yo soy una mujer muy apasionada, puedo luchar hasta dar la vida por las cosas que creo. Muero con las botas puestas, como se dice. Claro, claro. Y yo creo que vio eso y vio la juventud, la juventud y la interesa de saber que los nuevos políticos, a los jóvenes hay que darles nuevos espacios. Y la madurez también, obviamente, porque hay, obviamente, hay una mujer madura. Claro, no era tan... No era infantil, digamos. Y para ser política también hay que tener madurez e inteligencia emocional. No puede ser tan infantil, definitivamente. Y tienes que tener claro los objetivos por los cuales estás. ¿Y Aldo cómo lo conociste? Aldo, ¿cómo lo conocí? Lo conocí, bueno, en varios eventos, me tezca. Él siempre fue admirador mío y siempre me escribía y que no sé qué, pero yo no le paraba como mucha hora. Te chateaba, te chateaba. Siempre me chateaba, me decía, buenas tardes, como le va. O sea, ¿estabas en algo? No, no, realmente en nada, porque yo tenía otra pareja, entonces era muy respetuosa de mi otra pareja. Sí, ¿La vez pasada que me dijiste que estabas con otra pareja o ya estabas con Aldo? No, ya estaba con Aldo, la última vez que me entreviste. No me dijiste nada. No, porque me dijiste, Marcela, ¿qué te pasa? Estás así como con una luz. Ah, sí, sí, sí. No, es que estoy súper enamorada. Ya, ahí ya estaba con Aldo. Pero antes de eso, efectivamente, nos habíamos conocido en varios eventos. Yo conocía a su mamá de muchos años atrás. Y bueno, y en todo este va y ven, él me mandaba, me decía, ¿esta dieta? Y le digo, sí, le voy a mandar a regalar pescado, me decía, para su dieta. Y yo, bueno, está bien. Tiene la fábrica, imagínate. Y luego me mandaba flores. Un container. Claro. Entonces, mi anterior pareja decía, bueno, ¿y esto qué es? No, le digo, es un amigo, no tiene nada que ver, porque no éramos nada realmente. Claro, hasta que un día, yo terminé con mi pareja anterior y bueno, coincidimos, nos vimos, me invitó a cenar, los maravitas son así, te llenan de detalles y bueno, ahí ya quedé convencida. ¿Y entonces salieron un tiempo o de una se amarraron? Bueno, salimos como aproximadamente, me parece que un poco más de ocho semanas. Y ya se amarraron. Y ahí ya. El amor existe. El amor existe. ¿Por qué te vas a cantar de la canción Dama de Hierro? ¿Sabes que no sé? Yo creo que hay que preguntarle a mi equipo. ¿Por qué? Tu equipo es serio, ¿ah? Todos son muy serios. Sigo siendo tu, ¿cómo es? Tu niña mimada. Ah, pero ¿la sabes cantar? No, soy muy mala cantante. Yo también pésima, pero yo canto igual. Tú tienes temperamento para cantar, ¿eh? Tengo la cachaza de cantar. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. En todo lo que haces, Marcela Guiñaga estuvo con nosotros. También para Mariela TV y para Telerama. Gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Chao, chao. Gracias, Marcela. Chao.